Las especies siempre buscan adaptarse a su entorno, haciendo que empiecen a realizar cosas que antes eran impensables para ellas, pero todo empieza por una necesidad, ya sea para protegerse de los depredadores, para mejorar sus habilidades de caza o soportar las condiciones del entorno habitado, sea cual sea la razón, los peces que veremos hoy parecen comunes, pero tienen una habilidad inusual, caminar bajo el agua, e incluso algunos fuera del agua. Recuerda que puedes apoyarnos suscribiéndote al canal y dándonos un me gusta, apreciamos mucho tus comentarios. Número 1. Sladenia Shaeferzi. Empezamos por Sladenia Shaeferzi, uno de los peces caminantes del fondo marino, viven a unos mil metros de profundidad, en partes del Caribe y el Golfo de México. Pueden llegar a medir hasta un metro. ¿Te imaginas un pez de un metro caminando en el fondo marino? Es brutal, lo sé, pero es real. Además, pueden llegar a comer peces dos veces más grandes que ellos. Eso me hace recordar al pez en huidor negro, del cual hicimos un video. Dejaré el link en la descripción. Número 2. Tiburones e Paulette. Otro caminante marino es este tiburón apenas descubierto hace no mucho en Nueva Guinea. Además de ser manchados, logran usar sus aletas para caminar en las profundidades marinas. Si te sorprende que hay un tiburón caminante, pues déjame decirte que este nuevo tiburón solo agranda la lista de tiburones caminantes, ya que hay nueve en todo el mundo. Número 3. Ococephalus darwini. Aquí en América del Sur también hay especies caminantes marinas. Los peces murciélagos de labios rojos habitan alrededor de las islas Galápagos de Ecuador y también en parte de Perú. Son conocidos por sus protuberantes labios rojos llamativos. Al no ser buenos nadadores, adaptaron su cuerpo para poder caminar bajo el agua, y lo lograron gracias a sus aletas pectorales. Suelen alimentarse de peces pequeños, camarones y moluscos, y son inofensivos para los humanos. Número 2. Perioftalmus barbarus. Estos peces anfibios, también llamados saltarines del fango, se encuentran en el continente africano y en algunas zonas de Asia y Australia. Las desembocadoras de los ríos son su hábitat natural, por lo que al estar en las desembocaduras, están adaptados a las aguas salobres. Pueden caminar fuera del agua, ya que poseen aletas pectorales y musculadas que usan para caminar, por lo que la mayor parte de su vida la pasan fuera del agua, entre el fango. Número 5. Chaunacidae. Los también llamados sapos de mar, habitan el océano Índico, Atlántico y Pacífico. Están en casi todos los mares. Tienen un cuerpo en forma de globo, una boca oblicua y la abertura bronquial detrás de las aletas pectorales. Pueden llegar a alcanzar unos 40 centímetros. Y lo más resaltante, son sus aletas cuasibrazos, con los que se desplaza por el fondo marino. Número 6. Los peces manos moteada. También llamado pez mano manchada, es un pez inusual de las costas australianas. Tienen aletas pectorales en forma de mano, que le permite caminar sobre el fondo marino, incluso prefieren caminar antes que nadar. Solo alcanzan un tamaño de 12 centímetros, y están catalogados como un pez en peligro crítico, estando al borde de la extinción. Se cree que la causa de su posible extinción, son la introducción de las estrellas marinas en su hábitat. Las estrellas suelen comer mariscos en su mayoría, pero se cree que también comen huevos de estos hermosos peces, por lo que hay una baja tasa de nacimiento por esta razón. Número 7. Minostraquicephalus. También conocido como el pez de ojos azules o pez aguijón. Este pez a diferencia de los demás, no usa sus aletas para caminar, sino que tiene una especie de patas que utiliza para desplazarse del fondo marino, desde el Mar Rojo hasta el norte de Australia, que son las zonas que habita. Esta especie de piernas, en un inicio, eran parte de sus aletas, pero se han separado debido a la evolución y adaptación de esta criatura, ya que usa sus aletas para hacer huecos en el lecho marino y buscar crustáceos y gusanos con los que se alimenta. Hola, no olvides suscribirte al canal, regánalos un like y un comentario, no te cuesta nada y a nosotros nos ayuda mucho. Nos vemos.